Hola, muy buenas tardes, días a los que tengan. Hoy me van a acompañar a buscar mi outfit para esta Navidad. Estamos en búsqueda de un buen outfit, pero antes de todo eso les invito a darle suscribirse a la parte de aquí abajito para que seamos más, cada vez más y más y más. Y bueno, pues vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, hoy venimos a Ruche, así que aquí hay varias opciones de outfits para cualquier ocasión. Hay varias marcas locales, podemos buscar varias opciones, combinar algo y bueno, pues vamos a ver qué onda. Pero estamos buscando algo de. Este tipo de blusitas ahorita se está usando mucho así que probablemente puede ser una buena opción. Igual le podría ir con un shortito como este. Y hacer un total guay. Pero vamos a ver. Me parece que necesitamos todo porque, como les digo, es una supertendencia, el transparente. Miren esta que está más ancha, tiene más, es aquí en las mangas, pero no hay evita ya. Les puedo decir que esta es una de mis marcas favoritas. Creo que aquí vamos a poner varias. Miren esta que ya está. Miren, ahorita los cuadros están así súper de moda. No les gusta tan elegante la ocasión. Es igual podría ser, me gusta mucho este. Miren, nos late esta. Bueno, ya tenemos varias opciones, ahora vamos al probador para ver qué. Miren, este creo que es uno de mis favoritos. Me ocurre así como que ponerlo con botas así altas. Y si hay fallo, pues una chiquitita. Si me hace muy bien cute. No sé ustedes. Miren, este creo que igual fue uno de mis favoritos porque aparte de que es rojo y es floreado y es muy mi estilo. Tiene así como que la tela terciopelo. Está cool. A gusto para la nueva edad. Queda más igual, está frujito y puedes hacer así. Puedes mover, comer, vas a seguir estando sexo. Si les gusta, dale like. Ya sí he listo el relojito. Ya sí, ya sí, ya sí, ya. Por ejemplo, este me encantó. Es muy a ver mi comum. Me encanta porque la medida de la estación pelo, es negro, es tan flojito, tan cortito, tan cute, con unos tacones así bien bonitos. Yo creo que con esto lo hace todo. Igual podría ser con algo recogido en el cabello para que pueda lucir más el vestido y especialmente las perlitas que trae aquí. Es súper sencillo pero muy elegante. Creo que esta es una buena opción que a mí al menos me gustó si no. Yo sé que les van a decir que todos me gustan en realidad todos me gustan por eso les guste. Pero yo creo que es uno de mis top porque aparte de que el pantalón tiene las aberturas y la tela es así súper... ¿Qué saben? Igual me encantó los muscles en el crop. Con el cabello de las perlitas aquí. Además que es rojo, este es metálico. Y creo que es una buena combinación para Navidad. Obviamente hay frío, yo lo sé. No importa, le pondría un cinturón grande y unos tajonazos también se veía. Un outfit perfecto. Creo que esta es una buena opción. O sea, si no lo quieren tan elegante o si sus navidades son más así como que... Creo que esta sería una buena opción. Esta de las mangas me fascinó porque es así súper larita, los rufles, así incombinable con este tipo de falsa short. Y el color blanco igual está muy bonito. Es la que quisieran usar para Navidad o para Año Nuevo. Vigieron una buena opción con unos tajones de corte nude o doraditos, oro rosa. Estaría muy cool. Y unos aretes así grandotes para que hay luz, cara de blusa. Creo que esta es muy chiquita. I think that I'll keep loving you way past 65 We made a language for us too we don't need to describe Every time you call on me I drop what I do You are my best friend And we've got some shit to shoot Bueno, pues ya terminamos. Ya escogimos el outfit que vamos a utilizar para Navidad. Díganme cuál fue su favorito en la parte de los comentarios. En la parte de aquí abajito denle al botón de suscribirse. Y les voy a dejar aquí igual todas mis redes sociales. Igual las redes sociales de Roche para que puedan encontrar lo que más les gustó en esta tienda. Tienen su Instagram y ahí suben todos los días fotos y a cada rato. Entonces pueden ver. Y nada, espero que les haya gustado este video y nos seguimos viendo en el siguiente video. Bye. Chau.